Me habéis etiquetado en un vídeo preguntándome, pero Fanny, ¿eso es un petauro como timón? Porque se le ve un poco... y tristemente, sí. En muchos países alimentan a sus petauros con altas cantidades de grasa y con dietas no adecuadas. Los se van por moda ya que cuanto más grandes, achuchables y gorditos se les vean, más monos los ven o... e instagrammeables. Jugando con su salud, todo por la foto perfecta. ¡Gracias!